Un ajuste extraordinario anunciado este miércoles por la RECEP depararía un incremento en el precio de la gasolina super y el diésel. El alza es de 24 colones en la gasolina super y 22 colones en el diésel. En el caso de la gasolina regular, será una baja en el precio en 56 colones. Con este ajuste, los precios quedarán así. 819 colones el litro de la gasolina super. 783 colones el litro de la gasolina regular. Y 846 colones el precio del diésel. La autoridad reguladora inició la tramitación del ajuste extraordinario de los combustibles correspondiente al mes de noviembre. En esta oportunidad, la propuesta que será sometida a consulta pública presenta ajustes diferenciados para los productos de mayor consumo en nuestro país. En lo que corresponde a la gasolina regular y al gas licuado de petróleo, los costos de adquisición de recope advierten una disminución. Específicamente, una rebaja de 56 colones por litro para la gasolina regular. Y una rebaja de 235 colones para el gas, para la modalidad de cilindro de 25 libras, que es el más utilizado en nuestro país. En lo que corresponde a la gasolina superior y al diésel, los costos de adquisición de recope advierten un aumento. Específicamente, un aumento de 24 colones por litro en el caso de la gasolina superior y de 22 colones por litro en el caso del diésel. De concretarse esa propuesta de ajuste, la gasolina regular tendría nuevamente un precio menor respecto al de la gasolina superior. En el caso del gas GLP de 25 libras, también tendrá una rebaja de 253 colones, pasando de 8,046 que valen este momento a 7,793 colones.